Buenas a todos chicos y chicas, y hoy, en este juego, de puta madre, este personaje, oh, sorry, bueno, ok, muy bien, vale, el 25, hoy es el 23, pues el 25 ya nadar, lo voy a hacer, un video, bueno, pues que puedo decir en este juego, pues, me da un poquito lag, pero casi nada, lo he descargado, voy a dejar el link, si lo encuentro, eh, aquí, voy a ver, cual botón, cual botón, ay madre, bueno, ay mienta, ya no sé, Bueno, que más, eh, es un juego, oh, toda Bueno, eh, creo que es Black Friday, el día de, de todos, rebajas, para el navidad, ah, yo sé, la historia, Yo sé, bueno, no es un, no, no es algo para entender, pero, yo sé, más o menos Bueno Bueno, Vale, con mi Xbox, eh, nuevo, creo, Vale, ya está, oh, en un gimnasio Vale, pues, muy bien Ya está, ah, la, toma, 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 ya está, afelama a todos, afelama, toma, tú también, ah, ese no vuelo, Bueno, es un juego, es un juego, un poco de familia, porque es un juego de, de una tienda, es un juego, un poco random, creo que el juego está creado por game, otra vez, toma, joder, bueno, Ya está, mmm, bueno, ok, pues, disinuante, pues nada, eh, es, siempre digo esto, y nunca sé qué contar, o, what the fuck, y bueno, es, uno de los, juegos, que no, que no hay historia, es una de las, Porque hay el 1 y el 2 Veo voy a arrojar este computador Ojo tio, sabe acercar el tiquito Ahí esta, para mi el ordenador ¿Qué? Bueno Muy bien, muy bien Hay el 2 también Lo he visto el 2 también Si puedo en el En 2017 en navidad voy a hacerle el 2 también Aparta Bueno es un buen Un buen juego solo Porque puedes pegar a las personas también Jejejeje Bueno Yo ahora mismo estoy haciendo tontería No haces con yo Yo es para divertir un poco El juego No estoy siguiendo El argumento O así una certicia Creo Creo Que estoy seguro Creo Bueno Bueno así Me despido con el juego Grandioso Muy bueno Y bueno A la próxima Suscribete, comparte, comparte, comente Adiós 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!